Venimos aquí a Fórum en Buenavista porque vamos a ir a ver una exposición de vampiros y afortunados. ¿Cuál de vampiros y afortunados sería? Y brujas. Pues ya compramos los boletos. Nos trajeron el... ¿Cuánto? 360 los dos. Sí, un paquete. Un paquete. Pero si no te cuesta $99. No cuesta $99 cada boleto. La exposición de vampiros y brujas. Un paquete. Sí, un paquete. ¿Por qué no me dio miope? ¿Cuántos dos ves? 80. No ven más de los que te dios. ¡Órale! Ya vamos a entrar. Tenemos al hombre... ¿Al hombre perro? ¿O era al hombre loco? Oye... Mira, ven las bolsitas de sangre. ¿Es una bolsita de sangre? Bueno, en Forum Bonavista actualmente se está presentando dos exposiciones. Una se llama Vampiros y brujas. Y la otra se llama... Asesinos Seriales. La experiencia. ¿De qué tratan las dos? Pues obviamente de vampiros y brujas. El de vampiros y brujas nos metimos y pues... ¿Qué es lo que te dicen ahí? Pues básicamente es... ¿Cómo se ha tratado el tipo de vampirismo a través de los años? Los distintos tipos de vampirismo que existen. Te prestan una autogía. Y comenzabas haciendo tu recorrido. Para ir a... Cruces y ajos para... Este tipo andar al maligno. No. Hay diferentes maquetas. Hay diferentes proyectos. Hay diferentes instrumentos con los que se formanía a los vampiros. En distintas regiones del mundo hay diferentes tipos de vampiros. Que te van explicando... De que no existían cada tipo de vampirismo. Y... Se intentaba hacer frente al testigo. Está bien chido este parque. Los seres del masallero. Igual es rico. Igual es rico. Igual es rico. Uno de los escenarios... Ovario... Ovaria... Gran parte del escenario... Fue un... Fueron los escenarios... Resigilados... De... De... De una exposición... Llamada... Monette. Donde... Pues... Sacaba... Las pinturas representativas de... De Monette. Ahí puedes ver el jardín que tanto le gustaba pintar a Monette. Así... Con su puentecito y todo el asunto. Nada más que aquí es... Versión... Versión... Darks. Versión... Macabra. Pero se ve muy... Chupa. Chupa. Chupabra. Chupa... ¿Ninca el vamos? Muchos vampiros de diferentes tipos. Ahí nunca está. Se le arrancaba la cabeza. Y según殆 te perseguía. Te echaba la sangre. Desde el vampiro clásico... Hasta el... Vampiro... Sacan varias puestas. Aquí estáilitamente. La escenografía que está... Está muy, muy, muy padre Es como si entraras en una casita Del terror Y fueras viendo Todo el tipo de espantos En cuestión de lo del Tema de las bujas Siento que les faltó Más escoger A los seres Obviamente Te sacan muchos instrumentos De los que utilizan las bujas Pero pues Siento que Les faltó profundizar En el sur Te sacan Que hacían las bujas Se supone, bueno La buja de Barcelona También podemos ver Un lugar que está interesante Que se ve muy macabro O satánico Literal Hay una ambientación muy, muy padre Que Pues bueno Está macabra Y pues si te gusta algo Lo que es este El cine de terror Las cosas macabras Pues lo vas a dañar Muy interesante Se ve más padre Hay mucho de ver Hay mucho de ese ambientito De que sale mucho Amor en todas partes Y pues Eso está muy padre Nosotros nos aventamos A ir un sábado La verdad es que 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 Yo lo siento Pero No es un lugar así Como de que Muy extenso Lo recorres rápido Se supone que el recorrido Lo tienes que hacer Como de una hora Y cacho Y pues Es lo que te dura La grabación Hasta hay un lugar Para irte a sentar Como si te cansas De andar escuchando Las narraciones Y Pues está padre eso ¿No? Que piensen En las personas Que se cansan Nosotros también Nos sentamos un rato Porque Todos nos cansamos ¿No? Tanto a la fila Como ¿Paso ya estás pasando? ¿Eh? Como andar caminando Por ahí Pues ya estaba Cansado Está bien padre Llegamos eso De las 12 del día Y terminamos Yéndonos hasta las 9 y media de la noche Aquí ves diferentes tipos De De seres mágicos Y Instrumentos Que se interesaban En la purgería Hasta casas Donde había Estaban conseguidas Obviamente Es un Un análisis Es muy básico Lo que hacen Y como De que Pues obviamente Son temas Donde se puede Andar Mucho más Esta Exposición Tengo entendido De que Estaba en lo que era El Museo De la policía Que en alguna Ocasión Nos dimos Bueno Nos sentimos Nos enteramos De que Los corrieron De ahí Del museo De policía Y los sacaron Y los dejaron Todas las cosas Afueras Pero Pues está padre Aún así Está incompleta La conexión Que se tiene Ahí O a lo mejor No les habrá Alcanzado El espacio Porque Porque la verdad Estaba llegando A casa Te pusimos A organizar Un poco más Ya que Toda la colección Se veía Un poco más Frenocida Lo que Creo que se pensaba Más en esa parte Aquí tenemos Andrés Chikatino Es un asesino ruso Que mató Más de 95 personas Que te invita A cantar No sé Una canción Podemos ver Algunos asesinos seriales El estudio De los asesinos seriales De Qué fisionomía Tenían Qué 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 Ahí están Los cráneos Los 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 Estrumentos Que se utilizaban Supuestamente Para dar Con Un Cierto Tipo De Persona Que Un 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 y también vemos algunos efendillos de luces que hacen que el ambiente se vea un poquito más espectral, ves a esos asesinos que utilizaban la ropa de sus víctimas, bueno no de sus víctimas en sí, ellos se ponían a sus víctimas, o sea la piel de sus víctimas las cortían o sea se hacían chalejos, zapatos, también es de los asesinos de que mataban a las personas y las hacían chorizos, hasta los asesinos pues que se comían a sus víctimas también, o sea el morbo por estos personajes supongo que era demasiado fuerte también vemos hasta a Bobo, el payaso, el que se mostraba a los niños y los enterraba debajo de su casa, ahí vemos unos escenarios que supuestamente como están ahí debajo es algo representativo, no es algo que haya pasado realmente, es algo interesante están sus pasapatos de payaso y ahí está, él se maneja una temática un poco esperosamente, espero que supuestamente vemos desde las monjas que tenían una afición por también matar a chiquillos y bueno son cuartos, y bueno son cuartos muy, muy pintorescos, un poquito maravillosos pero están interesantes, obviamente por los sets y lo que contaban estos mujeres, por un campo de exposición, ahí encontramos a voluntad de charla, vean eso pues bueno, pues bueno, varios asesinos que tenían muchos métodos, métodos operandi como el Pondi, mataba a muchas mujeres, también como charles manso, que él nunca mató directamente a nadie pero... bueno, hoy estamos aquí en la exposición de brujas y vampiros y también aquí en la de asesinos seriales ¿Cuál fue la que más te gustó? La de las brujas y... A mí también, ¿no? O sea, me veo bonito y valía rico Valía rico, le adichienzo a humo y a esas cosas pero pues, ya es hora de irnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!